Vamos a realizar una práctica de asientos y cuentas T. Este video reemplaza uno previo que hice porque hubo unos problemas de sonido, por lo que el anterior va a ser borrado y queda este. Vamos a repasar un poquito, ¿de acuerdo? He dividido la pantalla en dos secciones. En la izquierda tenemos todas las instrucciones de las transacciones y registros que esta empresa realiza día con día. Por efectos de práctica, vamos a hacerla breve. Normalmente, las empresas reales tienen muchos registros diarios, es decir, el primero de julio, como es el caso de esta empresa, el primero de julio no va a haber solo una transacción. Es muy común que en un solo día puedan existir muchas transacciones. Sin embargo, para efectos prácticos, durante todo el ejercicio, en este video, vamos a ver ejemplos básicos y sencillos para ir asimilando cómo hacer los asientos, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro de nuestro ejemplo a mano izquierda, tenemos las instrucciones. Lo que va sucediendo día a día. Van a ver la fecha y la descripción de lo que sucede. En la siguiente parte de la pantalla vamos a ver los asientos. Son la forma representativa de registrar todo lo que pasó día con día, ¿de acuerdo? Y seguidamente, les pongo las cuentas T. Las cuentas T son la representación gráfica visual de lo que sucede con cada una de las cuentas. Es decir, si la cuenta se llama banco, yo voy a registrar dentro de esta cuenta T, ¿qué le pasó al banco en este mes? Entonces, el banco es un activo, ¿verdad? Deben recordar muy bien, es un activo de la empresa. Entonces, como activo, aumenta a la izquierda en el debe, en el lado deudor. Así es como se llama a la izquierda de las cuentas T. Y aquí les puse la ecuación contable completa por si tuvieran algunas dudas. Vamos a repasarla brevemente antes de iniciar y dar más profundidad a la explicación de las cuentas T. Activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio e ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas cuentas aumentan de ese lado del igual. Vean aquí el igual, ¿dónde está? A la izquierda del igual van a aumentar los activos y los gastos. Es decir, cada vez que un activo como banco crezca, ya sea porque se compra más, porque se adquiere más, porque es nuevo y hasta ahora existe, se registran a la izquierda de igual manera los gastos. Y a la derecha pasa exactamente lo mismo con los pasivos, el patrimonio y los ingresos. Van cada vez que aumenta, se crea por primera vez, estaba en cero y ahora aparece un monto ahí o creció. Cuando se trata de pasivos, patrimonio e ingresos, ellos crecen del lado derecho del igual. Asuman que esto es una cuenta T, donde está a la izquierda y está en la derecha. Banco es un activo, le pertenece a la empresa. Por tanto, usted dice, bueno, voy a tomarlo en cuenta del lado izquierdo. Sí, claro, siempre y cuando esté aumentando. ¿Por qué? Usted puede encontrar los activos y los gastos del lado derecho del igual. Es decir, del lado derecho de la cuenta T. ¿Cuándo? Pues si aquí los pongo cuando crecen, aquí los pongo cuando disminuyan, se cancelen, se reversen. También sí pueden ir del lado derecho, pero se sabe que si yo escribí un activo del lado derecho, es porque más bien está bajando. Porque lo normal es verlo a la izquierda subiendo. Lo pongo a la derecha si lo estoy bajando. De igual manera, el pasivo, el patrimonio y los ingresos siempre van a la derecha porque estarían aumentando. Pero si un pasivo, el patrimonio o los ingresos están bajando, tienen que ir del lado contrario. Eso lo vamos a ver representado aquí, donde debe es izquierda y haber es derecha, del igual, y aquí, donde cada una de estas cuentas T tienen su izquierda y su derecha. Por ejemplo, efectivo. Efectivo es un activo. Es normal verlo a la izquierda. Entonces, ¿por qué aquí hay 10 millones a la derecha? Aquí hay 10 millones a la derecha porque el 2 de julio bajó el efectivo. ¿De acuerdo? Repito. Los activos, usted los espera ver siempre a la izquierda. Pero un activo puede ir a la derecha cuando usted necesite disminuirlo. Aquí algo pasó el 2 de julio, que vamos a ir a ver dentro de un ratito, que le va a decir a usted que esto disminuyó y por eso usted lo pone a la derecha. Caso contrario, sería un pasivo. Vamos a buscar un pasivo. Algo por pagar, por ejemplo. Por aquí había una cuenta por pagar. Vamos a buscarla. Aquí hay un documento por pagar. Normalmente el documento por pagar, oh, la cuenta por pagar es perfecta porque tiene de los dos lados del igual. La cuenta por pagar es un pasivo. Usted espera verla siempre a la ver, a la derecha. Aquí está. El 4 de julio se generó una cuenta por pagar de 400 mil colones. ¿Por qué aparecen otros datos aquí a la izquierda? Porque se disminuyó, se canceló, se eliminó, se reversó. El 18 de julio, que es una fecha posterior al 4, pues probablemente se canceló esta cuenta, que de hecho es un gasto de papelería que después van a ver en el ejercicio. Se pagó. ¿Y cómo se pagó? Pues sí, se cancelan la una con la otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora sí el encabezado completo del ejercicio. Son tres partes. Las instrucciones, los asientos y las cuentas T. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se visualice bien. Y dice, con la información de las transacciones de la empresa Galante S.A., realice los asientos de diario, la mayorización, es así como se le llama a las cuentas T, y el balance de comprobación. Por el momento les voy a enseñar los asientos y la mayorización y el balance de comprobación posteriormente. Dice que el primero de julio se establece el consultorio médico con la sociedad anónima Galante S.A. con el siguiente aporte. Efectivo, edificio, inmobiliario. Es decir, de cero. Esta empresa inicia de cero el primero de julio con el siguiente aporte. Cuando dice aporte, ya usted está pensando en un patrimonio, en el capital social de esta empresa. ¿De acuerdo? Hay en efectivo la suma de 10 millones, un edificio de 25 millones y mobiliario por 15 millones. Entonces, hay que hacer un asiento de eso. ¿Cómo hacemos ese asiento? Primero debemos identificar quiénes son las partes que nos van a componer este asiento. Bueno, tenemos tres muy fáciles ya puestas ahí. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar efectivo, ¿qué es? De esta lista que está aquí. Efectivo es una de estas cuentas. ¿Qué será? Efectivo será un activo, serán gastos, un pasivo, patrimonio o ingresos. El efectivo es un activo. ¿De acuerdo? Entonces, como está aumentando, es decir, no había y ahora hay 10 millones, lo vamos a registrar entonces a la izquierda del igual. Si ustedes ven aquí el igual, ¿verdad? Lo estaríamos registrando a la izquierda porque está aumentando de 0 a 10 millones. Edificio. ¿Qué sucede con edificio? Edificio también es un activo. Por ende, funciona igual que lo que acabamos de analizar de efectivo. Inmobiliario, por su parte, también es un activo. De 0 a 15 millones, entonces los tres van a la izquierda. A la izquierda van a ir estos tres datos que suman 50 millones. Recuerden que al seleccionar en Excel los tres rubros que usted quiera sumar en la parte inferior derecha le da una suma, ¿verdad? Sin tener que ir al botón de autosuma para saber cuánto es. Muy bien, tenemos que a la izquierda van a ir 50 millones, pero en los asientos no se pone solo un lado. En los asientos debo respetar la ecuación, ¿verdad? Debo respetar la balanza, tengo que mantener a ambos lados del igual la dualidad económica y tengo que poner algo a la derecha. Entonces, si este es el debe y este es el haber, ya tengo que el primero de julio, siempre ponga la fecha, el primero de julio tengo efectivo, terreno, inmobiliario por estas sumas. Es lo primero. No se empiecen a preocupar de ver más datos. Primero vamos de menos a más. Pero necesitan la cuenta contra la cual cargarlo. Es decir, efectivo, terreno, inmobiliario. Ajá, pero, pero que el terreno y el inmobiliario con que lo pagué, salen del banco o tenía yo algo de banco o cómo funciona. Bueno, el mismo, la misma instrucción se los dice. Aporte. Se establece así de cero con el siguiente aporte. Quiere decir que eso es patrimonio, que eso es el capital social que le están dando a la empresa. Entonces, usted carga los tres montos sumados que ya vimos que eran 50 millones, los pone en el haber con el nombre de capital social. Eso que usted acaba de registrar es capital social. ¿Qué son estos números que la profe puso aquí? Bueno, esos números que están ahí a lo largo de todo nuestro ejercicio los van a ver aquí abajito. Yo les voy a decir a ustedes cómo quiero que numeren las cuentas y dicen tomen en cuenta los siguientes folios para las respectivas cuentas. Ustedes ya aprendieron que las cuentas tienen un cierto catálogo, un cierto cuando me refiero a catálogo es como un orden, una nomenclatura, una forma de secuencia numérica. ¿De acuerdo? Entonces les estoy poniendo acá cuál es la secuencia numérica que quiero yo que ustedes marquen con estas cuentas. Les estoy diciendo que el efectivo es el 01. Lo quiero con dos dígitos. Muy bien. Acá está. Gracias a Sibiani Herrera Salazar que me pasó este truco. Nos vamos a número personalizado y aquí decía la palabra general. Lo borramos. Decía esto. Lo borramos y ponemos 00. 00. Le doy a aceptar y ya mis números se convierten en 01, 02 en lugar de solo 12. Así es como yo quiero que ustedes nombren las casillas. 01, efectivo. 02, banco. Etcétera. Por eso es que aquí yo le estoy poniendo a las cuentas efectivo 01. Vamos a copiarle el formato a todas estas numeraciones de acá con el mismo formato botón derecho, formato de celdas, personalizada y en lugar de general le pongo 00. Gracias, Iviani. Muy bien. Al efectivo le vamos a poner el 01 que es tal y como les dije yo a ustedes que debían nombrar al efectivo. Aquí lo vemos. Efectivo 01. ¿Y por qué así? Porque las cuentas te llegan a ser tantas, tantas que a usted se le van a empezar a perder y los datos deben ir tal cual venían en el asiento. No lo puede perder. Entonces, si usted dice efectivo es el 01 ya usted sabe que es la primera cuenta T la que tiene que irlos a registrar. Entonces, así es más fácil de ubicarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Teníamos el primer asiento confeccionado. Dice efectivo terreno inmobiliario con sus respectivos montos al debe contra capital social con la sumatoria de esos tres 50 millones. Le pusimos la nomenclatura la numeración del catálogo de cuentas a cada una de estas cuentas que utilizamos efectivo terreno mobiliario y equipo y capital social. Les pusimos sus numeritos fuimos a buscar a las cuentas T y eso es lo que sigue. Esta transacción que no se me olvide el detalle registra la fundación de la empresa Galante S.A. Nunca se les olvide el detalle debe ser breve conciso pero brindar toda la información necesaria. Este asiento ¿cuándo lo realicé? El primero del mes entonces me voy a la cuenta T01 la cual está aquí efectivo y pongo que el primero de julio vean aquí la fecha donde está puesto se registraron 10 millones al debe ¿lo ven? Eso es lo único que hemos registrado a hoy primero de julio en la cuenta 01 que es efectivo. Nos vamos a terreno la 08 bajamos hasta terreno 08 aquí está 25 millones realizados el primero de julio ¿por qué hay tanto control cruzado? ¿por qué allá tengo que ponerle el 08 a terreno y aquí le pongo la fecha? bueno porque si a usted no le cierra si usted tiene un error si usted algo no le está sonando bien usted puede venir y decir que raro estos 25 millones ¿de dónde? ¿de dónde los puse? ah del primero de julio entonces usted puede subir fácilmente el primero de julio e ir a ver terreno 25 ¿qué fue eso? ah fue cuando abrimos la empresa ¿ven? por eso se dejan como migajitas de pan en todo el camino como pistas de amarre de control donde usted podría fácilmente regresarse sobre sus huellas y darse cuenta de dónde proviene eso para ir a revisar la instrucción y el primero de julio todavía aquí usted se podría regresar a la instrucción para ir a ver de dónde se originó todo ¿de acuerdo? repito a manera de control para que usted se regrese sobre sus pasos para que usted pueda mantener el orden estricto de lo que está pasando así vamos a revisar los demás ejercicios el 2 de julio se apertura la cuenta en el banco de Costa Rica con el efectivo que se aportó aguda terminada en vocal que se aportó el día primero de julio del 2020 entonces usted va a ir al banco va a crear por primera vez la cuenta de banco contra efectivo porque contra efectivo que es eso banco contra efectivo no es lo mismo bueno en esta cuenta en esta empresa no usted tenía efectivo pero se fue al banco y abrió una cuenta bancaria entonces ahora vas a manejar banco contra efectivo ¿de acuerdo? puede manejar las dos bueno depende de la empresa incluso se puede manejar caja chica y puede manejarse no solo una caja chica sino varias eso depende de la política de la empresa sepan que si no se les giran instrucciones por ejemplo no les digo a ustedes que estamos trabajando con una cuenta bancaria y usted no sabe si hay banco o no usted puede poner efectivo ¿de acuerdo? son assumptions son usted puede hacer estas suposiciones si solo si está muy seguro del contexto de la empresa a medida de que usted va haciendo más ejercicios pues va aprendiendo y agarrando más colmillo acerca de cómo debe nombrar a las cuentas muy bien fue al banco el banco es un activo aumenta a la izquierda 10 millones ¿de dónde saqué esos 10 millones? del efectivo se los saqué al efectivo son la tarjeta la cuenta T02 y 01 se va para acá aquí están la 02 y la 01 2 de julio le quito 10 millones lo ven aumentando aquí y disminuyendo al haber quitándoselo del otro lado del igual por eso les digo un activo puede ir en el lado contrario de cómo está en esta cuenta que yo les puse acá en esta ecuación sí cualquiera puede ir en el lado contrario van en el lado contrario cuando se estén disminuyendo como este caso efectivo lo estoy disminuyendo en 10 millones porque me estoy yendo a depositarlo al banco 2 de julio banco con 10 millones a la izquierda en el DEG y usted dice uy qué montón de datos bueno vean las fechas se van haciendo poquito a poco ¿verdad? ustedes la están viendo ya terminada pero la vamos a ir haciendo poco a poco muy bien vamos al siguiente ejercicio recuerden el detalle se abre cuenta bancaria registra la apertura de la cuenta bancaria en el BCR normalmente no siempre normalmente la palabra registra es como inician los detalles vean por ejemplo acá lo olvidé el consultorio bueno entonces registra la venta registra el ingreso mejor el ingreso por servicios en 75% de contado 25 crédito que ahorita llegamos a esa veanlo acá registra la apertura de la cuenta bancaria en el banco de Costa Rica le puse la nomenclatura le puse el dinero y me fui a las cuentas T a ponerlas tanto aquí como aquí y listo me voy a la siguiente instrucción el día 3 y vean que se los hice en paralelo para que no se pierdan lo hice de esta forma que estén lineales aunque hubieran espacios para que ustedes pudieran ver cómo es en el orden en el que se va avanzando y no todos los instrucciones seguidas y después los asientos ahí verán sino para que puedan ver de dónde se origina toda la información el 3 de julio dice el consultorio realiza varias consultas médicas este día para un total de 3 millones de colones 75% de contado depositados a la cuenta del banco de Costa Rica y acrédito 25% que los van a pagar en 30 días cuando usted lee esa indicación dice listo me entraron 3 millones pero me depositan a la cuenta solo el 75% de 3 millones entonces aquí se los hice en fórmula para que lo vean 3 millones multiplicado por el 75% para que se acostumbren a utilizar las fórmulas de Excel ya que están en casa trabajando y no en el aula conmigo entonces no tanto la Calcus sino el Excel aprendan a utilizar las fórmulas esto es igual a 3 millones por con el asterisco 0,75 o 75% y les da que en el banco que es la cuenta T número 2 entraron 2 millones 250 mil que pasa con el otro 25% que no les entró a la cuenta del banco se los dieron en efectivo no usted los dio a crédito les dio chance les dio 30 días de plazo entonces eso es una cuenta por cobrar porque por cobrar y no por pagar porque es usted el que la va a cobrar es dinero que es suyo pero no se lo están dando ahorita se lo van a dar en 30 días entonces usted va a registrar cuenta por cobrar que es la nomenclatura o el catálogo número 03 de donde saque 03 de las instrucciones que yo les di aquí al final ahí está cuenta por cobrar 03 dice 750 mil colones para un total de 3 millones de ingreso por servicios ingreso por servicios porque no es un ingreso por ventas usted está vendiendo un servicio usted es un consultorio no una ferretería por ende usted lo que vende son servicios muy bien le pone la nomenclatura que ya saben de dónde la sacan va a la ver y se vienen a la cuenta T cuenta 02 cuenta 03 y cuenta 12 02 entraron al banco el 3 de julio 2 millones 250 mil 03 entra a la cuenta por cobrar 750 mil el 3 de julio y la número 12 la 12 ingreso por servicios 3 millones el 3 de julio ponemos el detalle y el detalle nos dice que se registra el ingreso por servicios 75% contado 25% en crédito se traza la línea divisoria y nos vamos al día 4 que dice el 4 se compra papelería a crédito o sea usted compra pero no la paga todavía compró 400 mil colones y los paga en un mes entonces ya no es una cuenta por cobrar es una cuenta por pagar porque usted lo compró ahora usted lo tiene que pagar dentro de un mes entonces una cuenta por pagar es un pasivo todo lo que diga por pagar es un pasivo se registra a la derecha entonces ya usted sabe que ya tiene el monto de la derecha le falta el de la izquierda a la izquierda solo van activos o gastos aumentando entonces esta papelería no es un activo es un gasto gasto por papelería salvo que fuéramos una imprenta y entonces nuestro papel sería un activo porque con él yo podría producir otras cosas de aquí no esto es papelería porque lo necesita para trabajar pero no va a producir libros por ejemplo para vender muy bien gasto por papelería es en nuestro catálogo el 10 400 mil colones contra cuentas por pagar que es la 13 400 mil colones y lo registra registra la compra de papelería a crédito un mes plazo normalmente se llevan libros auxiliares de todas estas cuentas ahí se tendría que registrar que usted tiene un mes para pagarlo porque usted está haciendo el asiento y quien lleva el control de que usted lo pague a tiempo todo esto se duplicaría en libros auxiliares que le ayudan a usted a llevar el control como cuando usted se pone la alarma en el celular y dice le debo 10 mil colones a la compañera tal de acuerdo ese sería su registro auxiliar nos vamos a la cuenta de 10 y 13 gasto por papelería 400 mil contra una cuenta por pagar aquí cuenta por pagar de 400 mil colones al haber de el 4 de julio de acuerdo ahora bien vamos con el 5 de julio que pasó el 5 de julio en esta empresa 5 de julio no tiene transacciones brinca al 9 de julio y dice se realizan consultas médicas recuerde que usted es un consultorio entonces se realizan consultas médicas ya eso suena a ingreso por servicios a crédito ya eso suena cuenta por cobrar a un mes plazo por 2 millones y medio ahí está cuenta por cobrar contra ingresos por servicios registra el servicio de consultas médicas a crédito un mes plazo números de las cuentas y el monto de lo que fue e igual las cuentas de la número 3 y la número 12 la número 3 acá está 2 millones y medio del 9 y la número 12 2 millones y medio del 9 de acuerdo continuamos que sigue después del 9 en esta empresa registran transacciones hasta el 12 de julio se compra equipo de cómputo ya usted sabe que tiene que pagar de alguna manera equipo de cómputo por 800.000 colones de contado o sea sacó la platita mediante transferencia bancaria o sea la sacó del banco entonces banco va a disminuir los activos disminuyen no a la izquierda al haber muy bien equipo de cómputo es un activo va a aumentar 800.000 contra banco que va a estar disminuyendo 800.000 al haber los números el detalle registra la compra de un equipo de cómputo y se emite un cheque no fue un cheque mediante transferencia bancaria la cuenta 7 y la cuenta 2 aquí está la cuenta 7 y la cuenta 2 salió del banco salió del banco el equipo de cómputo del día 12 800.000 colones ahí están viendo como una cuenta de un activo tiene transacciones a la izquierda y a la derecha todas estas están aumentándolo y todas estas están disminuyéndolo de acuerdo después del día 12 que pasó en esta empresa nos vamos al día 14 se realizan consultas médicas de contado cuyo monto asciende a 3 millones de nuevo hizo consultas médicas esos son ingresos por servicios pero en esta ocasión no se las deben ni tampoco se las hacen en transferencia se las dan en contado o sea efectivo entre efectivo por 3 millones contra ingresos por servicios de 3 millones sus numeritos y el detalle registra consultas médicas es drújula realizadas mediante transferencia bancaria y nos vamos a ver la 1 y la 12 la 1 y la 12 aquí está la 12 los 3 los 3 millones del 14 y la 1 que es efectivo que ya no tenía nada porque entraron 10 luego le quité 10 para mandarlos al banco y ahora les llegan 3 millones después del 14 que pasó viene el 15 de julio y dice se cancela planilla cuyo monto asciende a 2 millones de colones mediante de transferencia o sea sale del banco ese dinero pero como registro la planilla bueno se llama gasto por salarios gasto por salarios es como se llama la cuenta como lo sabe usted porque yo le di los nombres aquí abajo hay gasto por salario por papelería gasto por agua gasto por o ingresos por servicios cuentas por pagar ahí están gasto por salario 2 millones de colones saliendo del banco otros 2 millones le pone el detalle registra el gasto de planilla pagada mediante transferencia bancaria le pone los numeritos y se va a las cuentas de qué pasó luego el 18 se cancela la papelería se acuerdan que debíamos 400 mil colones de una papelería bueno lo pagamos antes de tiempo teníamos un mes de tiempo lo pagamos antes se cancela la papelería comprada a crédito el 4 del mes mediante transferencia bancaria yo tenía tiempo hasta el 4 de agosto pero el 18 decidí pagarla qué pasa con eso bueno ese gasto por papelería ya lo registré pero el día 4 lo registré contra una cuenta por pagar vamos al día 4 gasto de papelería lo había registrado contra una cuenta por pagar porque no tenía el dinero en ese momento la hice la creé hice una cuenta T número 13 con 400 al haber ahora la necesito pagar la necesito eliminar saltar cancelar como está al haber pues lo canceló poniéndolo al debe todo pasivo que yo lo escriba de forma contraria lo que estoy haciendo es cancelándolo entonces si aquí habían 400 mil del 4 de julio le pongo 400 mil al debe y ya se elimina la una contra la otra entonces eso es lo que voy a hacer voy a poner al debe los 400 mil colones y digo cuenta por pagar 400 mil al debe o sea lo estoy bajando contra el banco 400 mil al haber o sea lo estoy bajando claro saqué la plata del banco para pagar la cuenta por pagar registra la cancelación de la deuda por papelería comprada el 4 del mes le pongo los numeritos y me voy a las cuentas T 20 de julio se adquiere un equipo médico nuevo ya usted sabe que viene un activo ahí tengo que pagarlo de alguna manera valorado en 7 millones de colones se firma un documento por plazo de 2 años plazo ok ahí no es una cuenta por pagar es un documento por pagar no solo porque ya al ser 2 años ya usted sabe que firma un documento sino porque además la instrucción se lo está diciendo entonces vamos a poner equipo médico nuevo como aquí abajo no existe una cuenta que yo les pusiera como equipo médico vamos a poner hay equipo de cómputo o mobiliario y equipo entonces vamos a poner mobiliario y equipo porque este equipo médico no es computadora where am I aquí mobiliario y equipo que es el 06 lo aumento en 7 millones contra un documento por pagar que yo necesito cancelar a 2 años plazo es la cuenta 14 por 7 millones y le pongo el detalle registra la compra de equipo médico a crédito por 2 años plazo me voy a las cuentas T y lo registro 23 de julio ¿qué pasó el 23 de julio? se realizan consultas médicas ya sabe que ahí vienen ingresos por servicios de 6 millones entonces ingresos por servicios tiene 6 millones pero ¿qué sucede? ¿cómo le van a pagar a usted? 50 crédito y 50 en transferencia bancaria o sea la mitad de estos 6 millones entran al banco y la otra mitad va a ser una cuenta por cobrar ¿de acuerdo? aquí está entran al banco 3 millones le pongo el numerito en cuentas por cobrar 3 millones tengo que cobrar y todo es por ingreso por servicios de 6 millones le pongo el detalle registra consultas médicas 50% contado y 50% crédito ven aquí 23 de julio toca las cuentas 2, 3 y 12 y se vienen a las cuentas T 2 aquí está el 23 de julio 3 aquí está el 23 de julio y 12 la razón por la que no vengo en cada uno de los ejercicios aquí está el 23 de julio es porque es monótono cada información que está allá vienen a anotarla a las cuentas T ¿de acuerdo? ¿qué pasó después del 23 de julio en esta empresa? 25 de julio le cancelan al consultorio los servicios brindados a crédito el día 3 de julio nosotros teníamos perdón una cuenta por cobrar el 3 de julio vamos a tomar un poquitito de agua muy bien nosotros teníamos allá una cuenta que creamos el 3 de julio era una cuenta por cobrar ¿de acuerdo? de 750 mil que en su momento era el 75% en banco y 25 en cuenta la vamos a reversar ese dinero nos entra al banco y deshacemos esa cuenta por cobrar 2 y 3 registra la cancelación de la cuenta por cobrar del 3 de julio ¿qué pasa después? el 25 se cancelan mediante transferencia bancaria ojo se cancelan mediante transferencia bancaria o sea vamos a sacar del banco plata para pagar ¿qué? luz 175 mil colones teléfonos 55 mil y de agua 20 mil ¿cómo se llaman esas cuentas? gastos por servicios eléctricos gasto por servicios telefónicos gasto por servicios de agua los gastos se registran a la izquierda ¿de dónde sabe usted de eso? bueno de nuestra ecuación contable que hemos visto ya en varias clases esta gasto se registra a la izquierda ponemos nuestros tres gastos aquí está y usted lo saca de dónde toda esa plata aquí 250 mil lo saca del banco y cómo le da usted la suma para que no ponga a mano 250 tiene dos opciones esta que hice yo que fue poner esto más esto más esto o con este botón de sumatoria lo presiona una vez y le dice súmeme de aquí con el botón del mouse presionado y baja hasta aquí enter ¿lo ven? de esa manera usted le dice súmeme de la 080 de la 85 a la 87 y lo suma todo de esa manera decía que a mí se me ocurre aquí poner que no eran 20 sino 21 mil o se calcula de inmediato ¿lo ven? y también les cuento que está jalado con fórmula para la cuenta T vean que el banco es la cuenta 02 del 25 de julio banco yo le puse que le salían 25 mil colones aquí 250 perdón del 25 de julio vean aquí donde dice P88 ¿lo ven? quiere decir que yo me fui y le dije que esa celda tiene que ser igual y me fui a mano hacia buscar la P88 ¿por qué la P88? porque en la P88 está el banco disminuyéndose aquí por 250 mil y le doy enter de manera que si yo cambio estos números originales cambia también la T es la mejor manera de hacerlo porque si usted no lo hace así tiene que irlo a hacer a pie una por una y siempre algo se le va a quedar y no le va a cerrar ponemos al detalle registra el pago de servicios públicos mediante de transferencia electrónica el 27 se recibe un cheque entró dinero ¿a dónde? al banco ¿por qué? porque es un cheque usted tiene que ir al banco se recibe un cheque por un millón como pago parcial de los servicios brindados a crédito el 23 de julio el cual se depositó a la cuenta del banco de Costa Rica banco aumenta con un millón y disminuye la cuenta por cobrar que usted tenía de esa gente registra la buena cuenta por cobrar del 23 de julio recuerden que el 23 de julio usted dio consultas médicas y le debían 3 millones usted las dio en cuenta por cobrar de esos 3 millones que le debían al debe usted acaba de reversar un millón al haber le hicieron un abono y por último el 30 de julio se cancela planilla mediante transferencia bancaria por la suma de 2 millones y medio ya sabemos que la planilla se llama gasto por salarios que está en el debe contra banco 2 millones y medio le pone el detalle y se va a las cuentas ¿qué hacemos después con las cuentas de? bueno a las cuentas de que sacarles un total de todo lo que le pasó en ese mes por ejemplo se la voy a explicar con banco que está más llena de información y se hace lo mismo con todas ¿de acuerdo? a banco le pasó de todo uy el balance todavía no a banco le pasó de todo estas son las fechas en las que subió estas son las fechas en las que bajó ¿cómo sé yo que aquí subió y allá bajó? porque banco es un activo aumenta el debe y disminuye al haber entonces yo voy a sacar un total un subtotal aquí y le digo 17 millones es la suma ¿con qué lo hice? con este botón 17 millones es la suma de todo lo que subió y le doy a este botón es la suma de todo lo que bajó ¿de acuerdo? ahora lo que voy a hacer es que con estos dos subtotales voy a sacar una nueva cuenta un nuevo total 17 millones menos 5 millones 950 me da 11 millones 50 mil ¿cómo lo hice? shift 0 igual a 17 menos esta enter 11 millones 50 mil y le trazo doble línea doble línea es total 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 ya este es el verdadero total ¿verdad? a estas no les paso doble línea vea que este es un total sí, pero apenas de estas es un subtotal este es el subtotal de ellos mientras que estos 11 si ya es el total de 17 menos 5 me da 11 millones ¿todas van a dar al debe? no no van a dar dependiendo de lo que sean activos, pasivos capital, ingresos o gastos vean por ejemplo estos ingresos por servicios como se registran a la derecha el subtotal está a la derecha el gasto está al debe documentos por pagar a la derecha ¿verdad? pero bancos es perfecto para la explicación porque tenía movimientos tanto al debe como al haber con estos totales después nos vamos a ir al balance de comprobación ¿de acuerdo? y esto concluye el video de explicación acerca de cómo hacer asientos y cuentas de espero que les sirva de mucho y que aprendan bastante gracias gracias